Simón Molina acusa al alcalde Daniel Quintero de incumplir promesas y mentir al pueblo de Medellín. En un reciente video publicado en redes sociales, el exconcejal Simón Molina arremetió contra el alcalde de Medellín Daniel Quintero, acusándolo de no cumplir sus promesas y engañar a la ciudadanía. Molina destacó tres de las afirmaciones más controvertidas de Quintero durante su mandato y las calificó como mentiras. Congelación de los servicios públicos Molina afirmó que Quintero prometió congelar los servicios públicos en la ciudad, pero alegó que a estas alturas de su gobierno no hay una sola persona en Medellín a la que no le haya aumentado los costos de los servicios públicos, calificó al alcalde como un mentiroso. Proyecto del metro del 80, el exconcejal señaló que Daniel Quintero anunció un proyecto de construir un metro subterráneo que conectara Sabaneta, el centro de Medellín, Robledo y Bello, pero alegó que, a punto de finalizar su mandato, no se ha colocado ni la primera piedra del proyecto. Molina describió esta promesa como una mentira. Supuesta incapacidad en medicina legal, Molina acusó al alcalde de Medellín de afirmar que había sido incapacitado por medicina legal durante siete días debido a un supuesto atropello. Sin embargo, según Molina, Quintero fue visto al día siguiente haciendo política en Cartagena y Montería. Insinuó que el alcalde inventó el incidente para planar simpatía. Simón Molina concluyó el video llamando a la población de Medellín a castigar a estos mentirosos a través de las urnas, refiriéndose a las elecciones próximas y destacando que no deberían dar ni un solo voto a Aníl Quintero ni a su candidato Juan Carlos Upegui en los comicios del 29 de octubre. Las declaraciones de Molina reflejan el clima político en Medellín y cuestionamiento a la gestión de la administración actual.